Si no lo usas, véndelo. Os recuerdo que en todo Gadget podéis vender cuentas de videojuegos, consolas, componentes para PC e incluso tus mejores diseños para que otros streamers o para que otros usuarios puedan crear grandes proyectos o simplemente para que puedan mejorar su stream. Es fácil, publicas tu anuncio en solo unos pasos y lo mejor de todo es que puedes publicar todos los anuncios que quieras de manera gratuita y de forma ilimitada. Si, has oído bien. No esperes más para empezar a vender productos en todo Gadget y ganar un dinerito extra. Ahora si, te dejo con el video. ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy toca monitor nuevo, monitor gaming y monitor con HDMI 2.1, 4K y 144 Hz. ¿Para qué? Pues ya sabes, para disfrutar a tope de tu PS5 o de tu Xbox Series X. ¿Vale? Bueno, además de todo toca monitor de la serie Aorus, que Gigabyte está sacando un montón de monitores gaming enfocados al tema de las consolas de nueva generación y con HDMI 2.1. Hoy traigo otro al mercado que ya se puede comprar en muchos sitios. Ya sabéis que esto está saliendo cuenta gota. Y hoy se trata de el siguiente. Fijaros, se trata del modelo en concreto el Aorus FI32U. Que ya nos está dejando ahí entrever que se trata de un monitor de 32 pulgadas. Las páginas estas de Aorus, de los monitores gaming, todas empiezan así. ¿Vale? Con un portafolio bastante guay. Que nos van poco a poco diciendo todas las características. Hay que ir dándole un poquito con la rueda del ratón. Hay que ir bajando. Y bueno, pues aquí ya nos muestran que se trata de un monitor 4K Pro Gaming. ¿Vale? No es cualquiera. Un monitor 4K Gaming Pro. Bueno, aquí de primeras el diseño. Ya sabemos que toda esta gama de monitores gaming de la serie Aorus que vienen con HDMI 2.1. Lo que es el diseño, brutal. ¿Vale? Guapísimo. En eso no hay nada que objetar. Aquí ya pues nos dice, pues otra vez lo mismo. Insisten en el tema de que es un monitor 4K. Por tanto tiene de resolución 3840 x 2160 píxeles. En este caso tiene HDMI 2.1. ¿Vale? Con lo cual soporta VRR y ALLM. Es decir, la frecuencia de refresco variable soportada a través del HDMI 2.1. Que me lo preguntáis mucho. Pues lo soporta. Y luego, pues bueno, tiene un color de 10 bits. Vamos a seguir bajando. Aquí nos muestran la habitación de nuestros sueños. Que suelen hacerlo en este tipo de gama de monitores. Con la PS5 aquí. Aquí Gigabyte se olvida un poquito de la Xbox Series X. Y aquí pues un cuarto que a más de uno le gustaría tener. ¿Vale? Pero bueno, quitando el cuarto que está bastante chulo. Nos vuelven a incidir. La experiencia 4K. De este monitor Aorus. Aquí nos dicen que el tiempo de respuesta es de un milisegundo. Gris a gris. GTG. ¿Vale? O sea que no podía faltar. Bueno, creo que no lo he dicho. Es un monitor IPS. ¿Vale? Para todo aquel que quiera saber si es un monitor IPS. Si es TN. Si es UVA. Si es un monitor OLED. Que OLED hay poco. ¿Vale? Se trata de un monitor IPS. Que es de 32 pulgadas. Como nos recuerdan aquí. Una relación de aspecto 16 noveno. Y una frecuencia de actualización de 144 Hz. Es decir. Que con nuestras consolas de última generación. Vamos a poder llegar a los 120 Hz. Pero puedo disfrutar de los 144 Hz. Con un ordenador a través de un DisplayPort. Podríamos llegar en 4K. Sin ningún tipo de problema. Y luego aquí. Una cosa muy curiosa. Es que Gigabyte. Dice. Que este monitor. Para la Xbox Series X. Tanto en Full HD. Como en 2K. Y en 4K. Se puede disfrutar. A 120 Hz. Sin problema. Pero en PS5. Podemos disfrutar. A 4K. En Full HD. Y en UHD. Es decir. En 3840. Por 2160. Pero. En 2K. Dicen. Que no es posible. No sé el por qué. Pero esto es lo que Gigabyte. Dice. Es bastante raro. ¿No? Si puedo en 4K. Porque no voy a poder hacerlo de la misma manera en 2K. Pero bueno. Tendrá su historia. Pero para que lo sepáis. Nada. Seguimos. Bien. Otra cosa importante. Esto es. El tipo. De. Certificado. Que tiene. Los monitores. De gama. Bueno. Vamos a decir. Baja. ¿Vale? Tiene. Certificado. Display HDR 400. Existen 3. ¿Vale? El HD. El display HDR 400. El 600. Y el 1000. El 1000. Lo vais a ver. En monitores premium. Super premium. Y muy poquito. ¿Vale? Así que. Que. Aquí tenemos lo mínimo. ¿Vale? Menos que. HDR 400. No tenemos. Y aquí pues. Tenemos. El. Display HDR 400. O sea que. No esperéis que tenga mucho brillo. Y. Esto pues. Seguramente llegará. Habrá picos de 300 o 350 nights. Como mucho. Pero bueno. Tenemos nuestro HDR. Si tenemos. Eh. Esa posibilidad. Pues. Mejor. ¿No? Luego aquí. Pues. Tema de sonidos. Que esto ya va a ser. Cosas de tecnologías de gigabyte. Ahora aquí. Otra cosa importante también. Incluye. Tecnología. FreeSync Premium Pro. Es decir. Ni FreeSync. Ni FreeSync Premium. Sino que se trata de. FreeSync Premium Pro. ¿Ok? Con lo cual. El tema de. Eh. Todo ese tipo de efectos de imagen. El Tiring. El Tiring. El Shootering. El Input Lab. Todo este tipo de cosas. Se van a poder corregir. De manera. Muy eficiente. Y va a haber una calidad de imagen. Pues. Lo más óptima. Posible. Y nada. Ya aquí. Pues. También nos recuerdan. Que aquí. Pues. Temas de. RGB. No nos va a faltar. ¿Vale? La parte de atrás. Incluye RGB. Tiene el logo de Gigabyte. Y en los laterales. Cambia de color. Eh. Esto a través del software de Gigabyte. El RGB Fusion. Con el cual. Podemos sincronizar. Pues los colores de un montón de cosas. ¿Vale? Pues también se puede sincronizar. Y se puede cambiar. El color de los RGB. Que trae el monitor. En la parte trasera. ¿Vale? Que el monitor ya digo. Que a nivel estético. Y de diseño. Está muy. Muy. Chulo. Luego ya. Nos recuerdan. Que tienen. Pues. Todo lo que son. Cosas prioritarias. Eh. De Gigabyte. Con sus. Software. Con sus programas. ¿Vale? Que aquí no nos vamos a parar. Porque ya cada monitor. Cada compañía. Pues trae sus propios. Software. Y cada uno. Pues. Aquí ya se tiene que entretener. En ver cada uno. Que es lo que nos propone. ¿Vale? Y aparte. El tema del software. Aquí ya nos hablan también. Del tema del diseño. Que ya digo. Que está. Chulísimo. Yo creo que monitores. Como este. A nivel de diseño. Me quedo con este. ¿Vale? En el top one. Luego. Diseño ergonómico. Esto también es muy importante. Porque es un monitor. Ajustable. ¿Vale? Porque después de lo que vale. Pues. Que menos. ¿No? Y aquí vemos. Que se puede ajustar en altura. También se puede mover. De forma lateral. 20 grados. Se puede pivotar. ¿Vale? Se puede rotar. Y también. Hacia arriba. Y hacia abajo. Entre 5 grados. Y 21 grados. ¿Vale? O sea. Que tenemos. Pues. Yo diría. Que todas las posibilidades. Las tenemos. ¿Vale? De ajuste. De ajuste. En lo que se trata. El monitor. Y luego ya. Pues nada. Más cositas. A nivel de. Tecnologías de monitor. Día. Y. El EJ. Safe. ¿Vale? Sin destellos. Para el tema de los ojos. Cargador USB. Y nada. Pues ya por último. ¿Qué conectores trae? ¿Qué conexiones? Pues trae. Dos. Conexiones. HDMI. 2.1. ¿Vale? Tiene dos. Una. DisplayPort. 1.4. Un. USB-C. Y que nos puedan interesar. Pues. Bueno. Un par de. Puertos. USB. 3.0. Para que los quiera aprovechar. Y luego salida de. Auriculares. Y de micrófono. ¿Vale? Y nada. Gente. Pues. Como veis. Lo que es el monitor. Es. Muy. Muy. Bueno. Muy. Muy guapo. Y ahora me dirás. Bueno. Da. Se puede comprar. Porque. Claro. Monitores. Anuncian mucho. Pero muchos. De los que más me gustan a mí. No me los puedo comprar. Pues sí. Que se puede comprar. Te lo vas a encontrar. Alrededor de este precio. ¿Vale? Dependiendo de donde tú lo puedas comprar. De que país estés. Pues más o menos. Entre 999 euros. Es lo que te va a salir. Muy caro. Sí. Yo diría que a nivel de precio. Está. Bastante. Bastante. Ajustado. En relación a lo que trae. ¿Vale? Estamos hablando de que es un monitor de 32 pulgadas. Que ya. En este tipo de. De pulgadas. Ya se acercan casi todos. A los 1000 euros. Ya luego es cuestión de valorar. Lo peor quizás. Pues por ejemplo. El tema de que. Solamente tiene. Display HDR 400. Hay otros monitores más baratos. Que tienen mínimo. 600. Y luego pues. Alguna otra cosita. Por ejemplo. Tampoco nos han hablado en ningún momento. Del G-Sync compatible. ¿Vale? Sí que es cierto que trae. FreeSync Premium Pro. ¿Vale? De hecho. Vamos a repasar en un momentito. Las especificaciones. Si nos vamos a la página aquí. De especificaciones. Pues lo que dije. ¿Vale? Monitor IPS. 4K. Como ya hemos dicho. Fijaros. ¿Veis? Que no os mentía. Brillo. 350. Nights. ¿Vale? De forma normal. Lo habitual. Y luego te va a dar picos de 400. ¿Vale? Pero bueno. Color 10 bits. Tiempo de respuesta milisegundos. El refresco de pantalla. 120 Hz para las consolas. Pero puedes aprovechar los 144 Hz. Parecidos con un DisplayPort. En el PC. El BESA Display HDR 400. Y bueno. Pues que tiene USB tipo C. Y ya está. ¿Vale? Y aquí. Poca cosa más. Que nos pueda llegar a interesar. Así que nada gente. Este es el susodicho monitor. El FI32U. ¿Vale? Otro monitor. 4K. 144 Hz. Y de HDMI 2.1. Que tiene 2. ¿Ok? Así que. Espero que os guste. Espero que. El que le mole gigabyte. El que le mole. La serie Aorus. Y el que le encante el monitor. Pues ya sabe. Que se lo puede comprar. Muy seguramente. Si es así. Espero que lo disfrutes. Por supuesto. Si no. Pues espero que te haya gustado. Que te lo apuntes. Para pedírselo. A los reyes. O en un próximo cumpleaños. Y yo por supuesto. Te veo en el próximo. Así que. Nos vemos. Bye bye.